... Uno de los temas de apertura de discusión con los periodistas con el diario de lunes, era la cuestión del escándalo en la policía de la provincia de Córdoba. Y la semanita o semanita y media que ha pasado el Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, ¿no? Exactamente, que fue respaldado por el gobernador Yar Llora. Nos llamó la atención en un primer momento que el día de la detención de mercado, bueno, se desataron los incendios, hubo una reunión de gabinete y en la foto que distribuyeron desde prensa de la Casa de Gobierno, no estaba el doctor Quintero o el Ministro de Seguridad. Sin embargo, hay que decir y alejar cualquier especulación, hay un apoyo contundente y, de hecho, después, horas después, el propio gobernador salió con Quinteros a recorrer las zonas en donde estaban trabajando los bomberos por los incendios forestales. Pero sí, un remesón enorme en la policía de Córdoba la detención de mercado. Está bien que hablemos en esta oportunidad, y así lo ha buscado la producción, con un hombre especializado en temas de seguridad, de hecho, es licenciado en seguridad. Es Julio César Faría, exdirector de Recursos Humanos de la Policía de la Provincia de Córdoba, nos está acompañando esta noche aquí en el programa. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches, gracias. Bueno, en un primer momento, la pregunta es, ¿qué pasa con la policía? ¿Qué pasa? Hay que ver el sistema completo policial para ver cuáles son los efectos que tienen en el transcurso de los años. Yo calculo que hay que ver, revisar el tema de los ingresos, para que nadie meta mano en el tema de ingresos, que sea un control policial más estricto. Yo lo hablaba cuando me preguntaban con algunas personas que están tratando de ver cómo se modifica este tema. Yo pondría tres patas que serían fundamentales, o cuatro, de acuerdo a cómo está conformada la legislatura. Diferente del responsable político. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque yo creo que la seguridad es de todos, entonces no hay que hacerlo responsable únicamente a la política que está de turno, más allá que el Ejecutivo es el que maniobra sobre la cuestión de seguridad. Pero el tema de selección de la gente para que no tenga dolor de cabeza en el futuro, y tener que tener la vista a todos en ese lugar. Y después, en la construcción de ese hombre que ingresa, en la cuestión de ahora que ingresa mal, muy liviano en algunas cuestiones de ingreso, se le suma en su carrera policial que la capacitación no es la más certera posible, y ya viene mal el árbol torcido del ingreso, y la mala formación o la escasa formación que se le da en su carrera policial, y después tenemos dolor de cabeza cuando llegan a su máxima jerarquía. Faria, disculpe, si quiere, después retoma la idea, pero ¿qué es liviano? El ingreso, hay algunas cuestiones livianas, que dijo Ray. El tema pasa que la ley policial del 178 es puntual como son los requisitos policiales, pero muchas veces la maniobra política hace de que sean manipulados este sistema de ingresos y tengamos algunos ingresos que no son los recomendados para los estándares policiales. O sea, yo siempre planteo una cuestión. Vos cuando, como vecino, vos debes decir qué policía querés en la vía pública. Cuando vos llamás a un policía que te colabore, pon un ruido en tus techos. Entonces vos interpretás que el policía que va a venir va a estar capacitado para. Entonces, capacitado para significa que la base de ingresos tiene que tener algún tipo de actitud y actitudes que tiene que refrendar la preparación que va a tener a continuación en su futuro. Ahora, la pregunta es, hablamos de ingresos, pero si hablamos del subjefe de policía detenido por corrupción, ¿había sido condecorado unos días antes? ¿Ahora nos vamos a plantear el ingreso de Alejandro Mercado? Bueno, esto es una construcción en el tiempo. Si hablamos de mercado, yo he sido compañero de mercado en el Estado Mayor. ¿Le sorprendió usted la detención? Sí, totalmente. Me sorprendió porque... ¿Qué concepto tiene de mercado? Más allá que manejábamos dos áreas diferentes, yo, Recurso Humano y él, no inteligencia, sino de visión general de investigaciones, durante 25 años manejó el sacárter. Como compañero de él, no me mostraba ningún tipo de matices donde podría se llegar a asociar algún tipo de maniobra o que tuviese algún tipo de conductas que llegue a atender ese tema. Que la policía se puede llegar a nombrar, che, fíjate, revisalo, verlo, pero como es de nuevos padres, no podría decir que tenía ese tipo de actitudes o que tuviese algún tipo de demostración de manejo de su estándar de vida que sea totalmente diferente al de uno. Eso, más allá que él tenía un tiempo más en el Estado Mayor, pero la policía no es para volverte rico. Entonces, los estándares tienen que estar dentro de la economía, dentro del estándar que uno maneja normalmente. Ahora, Farías, el fiscal Enrique Gavier, que es quien ha ordenado la detención y ha imputado al comisario, bueno, ahora ya retirado, con retiro obligatorio de la fuerza, Alejandro Mercado, ha dicho públicamente que él tiene prueba muy fuerte para tenerlo detenido y para tenerlo imputado. ¿Qué reflexión le merece? Vuelvo al punto que le preguntaba Julio, ¿no? Está claro el tema del ingreso y se necesita comenzar ya con excelencia. Pero a lo largo de la carrera de la policía, es una fuerza castrense, es una fuerza vertical. A la luz de la detención de mercado, ¿qué reflexión le merece a usted si un fiscal tiene serias sospechas para haberlo imputado? ¿Qué pasa? ¿Por qué se llega a eso? Si el fiscal es contundente a las pruebas que tiene, lo sorprende más de uno, siendo que uno tiene 30 años, yo cuando me retiro me fui con 30 años de servicio, que yo haya podido descifrar que el que tenía al lado no se mostrara con algún tipo de disciplina que sea contraria al custodial bien público. Por eso le vuelvo a rebatir. No daba ningún tipo de maticio o de sospecha que él se manejaba de alguna u otra manera. Está claro que el área que manejaba mercado era muy sensible, se manejaba plenamente con el manejo de delincuentes y de formación criminal, que es muy sensible. Y tenía que renegar, si se lo llama, si se permite la palabra, con todos los subalternos que tenía, que también se manejaba en ese mundo negro de investigar el dedito en Córdoba. Entonces, que nos sorprenda la detención de mercado y que el fiscal salga de decir que es contundente. Es muy difícil zafar de ese entorno en el que se trabaja. Y le doy un ejemplo para no quedarme solamente con la policía. Cuando nosotros hablamos con políticos, muchos dicen, el sistema político ya está armado para que haya corrupción. Que uno lo acepta o no, obviamente está en cada uno. Pero ya está armado para que haya corrupción. Reitero, ¿es muy difícil zafar de ese sistema como por ejemplo delitos económicos o drogas peligrosas? No lo veo, no digo que sea difícil si se logran los estándares de control pertinentes y si se logra establecer estadías de los controladores de gestión por un tiempo determinado y descontamino, manda a la otra área. Pero si yo le doy perpetuidad en el hombre en ese rubro... Empiezan los problemas. Y seguramente cuando me duele la cabeza y me va a doler la cabeza ya cuando llegue a la máxima jerarquía. Entonces, si el fiscal, vosotros me va a decir, si el fiscal tiene pruebas contundentes es que en los 25 años que estaba en el mercado ha construido un aril delictual que nadie lo ha visto o ha salido manejarse. O era el que manipulaba títeres abajo que él se mostraba como totalmente limpio en su gestión. Vosotros me va a decir, el área de investigación es muy complicada. Por lo cual, yo sostengo esta estrategia de poder formar gente que esté en esa área y que rápidamente se la descontamine y se la mande a otra área a ver qué tipo de comportamiento tiene. Y que el control es clave. Totalmente. Que no existe la policía. Y al comisario Cristian Cabrera, también usted lo conocía, él estaba en un área sensible y él está también muy comprometido porque él además ha sido imputado como integrante y miembro de una asociación ilícita. A Cabrera, digamos, usted tuvo roce con él. ¿Le sorprendió al igual que la detención de mercado? Cabrera lo detienen con la jerarquía de Comisión Inspector, si no me equivoco. Estaba al mando de las brigadas civiles también. De la brigada civil que maneja todas las comisarios. De procedimientos, exactamente. Yo lo conocía de vista pero no tenía un trato directo como su alter. Su alter no era de uno pero no trabajó directamente ligado con el área de recursos humanos ni conmigo en ninguna dependencia policial que yo he estado al frente. Entonces, de esa manera no puedo dar una opinión personal de él. Lo que puedo decir es que Cabrera llegó a Comisión Inspector porque los estándares de su jerarquía lo han permitido llegar a ese mando de conducción. ¿Cómo recuperamos la confianza en la policía, Faria? Es un tema complicado para establecer. Si lo puedo plantear de dos formas. Si lo manejo de manera ética como corresponde y no tengo nada contra Gutiérrez porque tengo la mejor descripción de Gutiérrez como persona y como compañero de trabajo. El jefe. El actual jefe. Pero si hablamos desde el punto de vista ético para devolver confianza a la sociedad y tengo que decir me falló el segundo hasta acá llego vámonos todos recobremos la confianza con la sociedad que suba la nueva generación de policía para darle confianza a la sociedad. Ahora bien yo conozco y sé personalmente porque lo he hablado con Leo que le decimos Leo a Gutiérrez él no lo quería el segundo se lo pusieron. Yo le hablo personalmente negro me dice negro negro me lo pusieron ¿qué quiere que haga? Y vuelvo a recadar en este tema la conducción máxima de la fuerza es puesta a dedo no podemos encontrar administrativamente rendir concursos para acceder al cargo. Bueno, ahí está la política. Por supuesto. Y usted dijo al comienzo de la política que tal vez no tenía demasiado que ver en este tipo de resultados. Sigue diciendo eso ¿piensa eso realmente? ¿Que no tenía nada que ver el resultado aquí en la política? Con este tipo de situaciones digo apuestan por un hombre como Mercado y terminan fallando. Yo calculo que apostaron por Mercado por la presión o por los contactos judiciales que tenía. ¿Contactos judiciales? Claro, lo dijo el ministro Quintero. Lo dijo el ministro Quintero. Más de otro día y ahora si quiere esconder atrás a Tapia para que nadie lo vea Mercado se manejaba directamente en los tribunales de tribunales 2. Todo el mundo lo conocía en Mercado. De esa manera se ha plasmado y ha llegado a sostenerse en el tiempo. Es decir era bueno pero no terminó siendo tan bueno. Si vamos a la cuestión personal del mercado sacando el tema del delito era complicado. Era muy complicado. Como jefe era muy complicado. Entonces cuando llega a la conducción de Vélez volvemos un poquito más atrás con el Estado Mayor de Vélez ya Vélez tampoco lo quería. Se lo dejaron. Dedo policial dedo de gobierno dedo de justicia que se lo dejaron. Asume Salate Vélez y se lo dejaron. Dedo político y dedo policial. Había un enfrentamiento abierto directamente. Por supuesto Mercado lo decía a Bosque que quería ser jefe y tenía todos los avales para hacerlo solamente que le faltaba el último en el aval. Yo creo mi descripción personal que entre la política y la justicia se ponía de acuerdo para dejar los jefes porque la política sabía que era complicado con cuestiones de mando y la justicia lo quería poner como jefe. Julio, le soltaron la mano entonces ahora. Yo quisiera esperar que la justicia esgrime las pruebas que tiene y que haya cuando tenga un juicio o que no lo libere antes que la justicia maneja información que lo pone en libertad o que en el juicio diga que lo sobreseguen porque sería un mamarracho judicial de lo que estamos hablando porque pone en telejuicio una institución con 22.000 hombres. y con semejante problema que ha ocasionado. Licenciado Faría, muchísimas gracias. Muy amable. Nos vamos a la pausa. En instantes hablamos de política y qué va a ocurrir en la Cámara de Diputados este próximo miércoles con el tema de la movilidad jubilatoria. ¿Se va a sostener el veto de Milay o van los diputados en contra de eso? Bueno, la pausa. Seguimos. La Cámara de Diputados